En el 2020, la unidad empresarial de base Pescauto, perteneciente a la empresa PescaGran, logró sobrecumplir sus planes económicos y productivos, pese al complejo escenario que atraviesa el país. Ubicada en el poblado de Guamo, embarcadero del municipio de Río Cauto, esta UEB se dedica al cultivo de alevines, así como a la captura y procesamiento industrial de peces de agua dulce, y sus producciones se destinan a pescaderías del territorio, el mercado interno en divisas y la exportación. De venir a la unidad más integral de la empresa pesquera de Granma en el último calendario, esta UEB, sobrecumplió su plan de captura al completar 845 toneladas, 70 más de lo previsto, en tanto consiguió una producción de alevinajes de 9,3 millones, cifra que superen 1,3 lo pactado para este calendario. Por los resultados alcanzados en su gestión, esta entidad acogió el lanzamiento en Granma de la Jornada por el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo. Al dar lectura a la convocatoria realizada a propósito de la efeméride, Migdalia Barrero, secretaria de la CTC en Granma, resaltó que este año, atendiendo a la situación epidemiológica que atraviesa el país, la celebración tendrá como principales escenarios a las plataformas virtuales, y exhortó a hacer despliegue de las iniciativas populares para reflejar desde las redes sociales la alegría con motivo de la fiesta proletaria. En la ocasión, la trabajadora Leidy Reyes recibió la distinción Araceli Iglesias, así como trascendió el compromiso de este colectivo de continuar incrementando las producciones para multiplicar las ofertas con destino a la población y contribuir a la economía nacional. Daria Leidy Arías Borrero, en directo.